hola holanda un espejismo de ayer rafael un espejismo de 27 ahora nos ilusionaron como un niño como el niño que le dan el caramelo como están chiqués muy bien tengo las papilas gustativas activadas todavía porque hablo de churrasco manito debe ser las cosas más simples y más ricas al mismo tiempo es un amigo fiel como cantaba toy story no te deja tirado nunca aparte arriba un arrocito por ejemplo un arroz blanco una moñita con manteca que rico y queso rallado es buen pique para organizarse aparte comprar churrasco y tener el freezer claro qué belleza para salir del churrasco y entrar a otras áreas ayer encontré un dato maravilloso que ahora lo estaba acotejando y me dejó chorado realmente que hay solo un país sudamericano que no tiene empecé a vivir el juego olímpico a pleno cosa que no me abrazó en tokio creo la pandemia me arruinó está de esas pocas ganas que tenía pero empecé a meterme en el juego olímpico ya ayer con escarceos en el éter con no sé acá pero ayer de noche encontré en shock hay solo un país sudamericano que no tiene medallas bolivia correcto nunca no es el deporte de bolivia evidentemente rarísimo por parte es un país que tiene más población que el nuestro hay mucha gente hasta se prepara para el atletismo en lugares de altura porque corres con ventaja luego para el llano sin embargo nada y leí recién que es una forma de entrenar entrenar en la altura para bajar después muchas veces en algunos lugares así como el viento es un factor que te hace que la marca no sea válida en récord en otros lugares también la altura no 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 vale no porque yo tenía entendido que en realidad los que juegan en la altura cuando bajan no tienen ni ventaja ni desventajas tampoco me explico pues cuál es el gran tema de la altura de la oxigenación para los que no claro ahí debató la explicación mejor los que bajan no 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 es que corren más rápido cuando bajan porque no exigenan mejor no tengo idea una explicación para quien no sabe nada como nosotros es la discusión cada vez que va a jugar en la altura que es lo mejor subir a hoy ahora antes o un mes tres días antes una semana antes casi que ya no hay discusiones cuáles ahora la posta es lo más cerca del partido posible ya lo de las largas preparaciones no lo hace casi nadie no lo que pasa es que creo que eso también es descartado porque bueno puede tener un cuadro un mes porque además no te da una ventaja o una solidez que valga el esfuerzo y la inversión no no en cambio lo pegas lo más posible al partido y ya está mi duda es sin saber nada si vos trabajas con con poco oxígeno digamos no sé viste como cuando entrenas al boxeador se no entrena mucho sobre el ahogo te digo porque yo soy boxeador lógico ahora soy boxeador de ahí después con aire si no rendís más pero eso sin saber nada esa es mi pregunta para qué no funciona porque no es que corres más es que oxigenas mejor o sea te recuperas más rápido yo repito no puedo entrar en una discusión de la carrera yo soy boxeador y vos soy el profesor pero no me recibí no me recibí yo soy boxeador tengo la carrera hecha y yo juego en la altura por contar mi experiencia no lo que digo es siempre se dijo que en realidad era una desventaja para los que jugaban en la altura pero que los que bajaban no tenían ni ventaja ni desventaja no es que corren más porque están acostumbrados a jugar en la altura o hacerlo jugar en el llano no los matas a ellos no los matas porque tampoco lo sufren pero repito el error de tu de tu enunciación es que no es que corres más o menos es que recuperas más rápido sea oxigena mejor está bien lo que yo quiero decir es que si vos oxigena mejor puedes correr más recupera más rápido o sea no te ahogás claro por tener otro pique y más más pegado en el tiempo bueno y corres más pues si bolivia hay cuatro deportistas no más que van a los juegos olímpicos y dos son nadadores que en realidad van por el cupo necesitado invitación claro que la fina que preside ese gigante de julio césar maglione habilita a dos nadadores por país sigue presiendo la fina no dos por país no puede ser sí creo que sí no no entrarían claro si son son doscientos y pico tendría que hacer una competencia no pero tenés 86 disciplinas de natación yo me parece que dos por país es mucho no es más presidente de la fina julio césar maglione no por eso no 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 es presidente del comité olímpico uruguayo ah eso hace 82 años claro pero no es de la fina hoy me parece si capaz que de jugar que salió la famosa discusión cuando Ríos lo encaró en punto penal o deporte total y le dijo usted que habla que hace no sé cuántos años que es presidente del comité olímpico y él le dijo me votan todos cada dos años claro por supuesto que se levantó y se fue no tenía nada para discutir él cuando no tiene mucho argumento se para y se va el buen curioso amigo el buen curioso amigo mío y cuando ve que los argumentos no aparecen pero después los otros dos son maratón no para para confirmarme porque me parece mucho dos por federación no no es una locura eso sí eh no hay un cupo de hecho por ejemplo Débora que va afuera esperando el cupo pues solo natación no 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 hay cupo olímpico para todos los países no no pero él está hablando ahora de cupo por natación no no en muchos deportes si no te no clasificas o no tenés tiempo no vas no en todos los deportes hay cupo olímpico de hecho todos los atletas uruguayos que muchos quedaron afuera estaban esperando ese cupo perdón te voy a rebatir fútbol no pero no es un cupo global como este digo yo como global claro los uruguayos llevan dos nadadores no hubieran clasificado por tiempo van por el cupo del país olímpico pero yo no estoy diciendo que natación no tenga estoy diciendo que los demás deportes también tienen pero no es la forma de la natación natación si para vamos a hablar de discusión lo que dice Pablo es que en natación hay dos por 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 países creo creo entenderlo eso es otra discusión yo lo que me parece que son muchos a mi se llama Adriana Laca me parece Adriana Laca siempre aparece no llamemos a Nico Chichayán que va a estar ahí para 13 a 0 ya pasó el chivo no me parece está ahí dos de Bolivia o sea que hasta ahora se está confirmando tu teoría Pablo estamos hablando de cuántos países o sea que hay 400 invitados más o menos más lo que clasifican porque Estados Unidos solamente tiene 20 nadadores solo invitados en estos Juegos Olímpicos van a competir 852 atletas solo en natación así que podría dar no, 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 ya está confirmado para mí ese invitado le ponen una piscina tipo una plastrónica esa de dos aros y le dicen sí, sí, recto, recto hoy encontré el dato acá en la web swimswam.com van a ir 854 nadadores 463 hombres y 391 mujeres de 187 países los atletas neutrales individuales y el equipo olímpico de refugiados del COI competirán en las pruebas de natación cada país podría enviar al menos dos atletas a París a través de su CON lo que vuelve a demostrar el atletivo universal y la inclusividad de la natación que permite que a tanto que haya un caray loco que se tira y no sabe no, ese fue famoso que el que no llegó va a terminar la piscina el de Mauricio no llegó, llegó como 10 minutos creo que no llegó creo que no llegó 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 el que más manda es Estados Unidos con 46 Australia con 41 Italia con 36 tremendo el otro día creo que fue la BBC publicó una máquina de mejores deportistas el dato del máximo de competidores por países es porque también hay un tope para hombres y para mujeres porque probablemente Estados Unidos por tiempo tenga muchos más ahí creo que 26 hombres y 26 mujeres por cada país ¿qué envuelve ser el nadador 27 de Estados Unidos que por tiempo son mucho mejor que los bolivianos 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 y no va no no es justo o es justo la tiro y bueno pero capaz que por eso hay muchos países que tienen atletas nacidos en otro lugar con alguna descendencia que lo traen a su país porque capaz que en ese país donde nació no entraría no entraría el centro de alto rendimiento para atletas olímpicos estadounidenses en Colorado Springs en altura para los que dicen que no aumenta rendimiento para porque ahora se empieza lo estamos viendo en YouTube ahora se empieza a cansar Eric nada como el orto no 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 nada como el orto si porque se entró a cansar físicamente está 100 veces mejor que nosotros y Rafa como que no nada como el orto nada con la cabeza para afuera no no si pero mirá que está y nada mal de verdad se cansa los primeros 25 metros pero boludo estamos partiendo la base que nada con la cabeza para afuera pero por más que por más que no hay con la cabeza para afuera fue un juego olímpico te diría vos o yo con el no no pero va de invitado a un juego olímpico por el pánico que te da de la vergüenza porque cuando se lo ve en el cubo el loco está dibujado pero no tiene nada que ver que esté dibujado si no sabe nadar no ya sé y él se cansa pero los primeros 25 metros nos matan pero no entienden que si no sabe nadar se cansa el doble lo que no entendés es que vos te tirás a la piscina y a los 10 metros lo estás boqueando pero yo cuando fui a hacer había locos que eran gigantes que no llegaban al final porque no sabían nadar que eran gigantes pero el tema es cómo estamos nosotros ahora Jorge bueno pero este nada mal vamos a hacer una cosa decís que nosotros nadamos más rápido no estás loco a mí está bueno hay que tomar lo que hay que hacer es tomar el número que hace ese cristiano y nadar 100 metros son 100 metros a alguien le gana porque a alguien le gana tiene un cuerpo superior alguien no te duda cuál es el tiempo de él te acordás lo tenés ahí 1.57 1.52 1.53 1.53 100 metros 100 metros sí habría que ir hasta el campo de Maldonado cuadrado ya sé pero mirá los primeros 20 metros no nada tan mal la velocidad de pierna en la patada fíjate son 4 en esa serie vos Eric te has dibujado te matas ahora es que ahí está el aporte el problema de esto es que nadó solo en realidad como es un oyente porque los otros se tiran y se descalifican porque no se hace antes se tiran antes eran tres invitados ganó su serie quién llegó primero en la serie ir y tirarte antes y ni siquiera poder competir y ya está y se terminó ahí tu competición claro ojo capaz que esto lo hicieron a propósito yo no quedo pegado como el Eric yo vine a pasear decís marcharon ya estos dos eliminados el Eric su serie la ganó para Rafael lo vamos a apostar porque estamos hablando sobre vamos y lo hacemos igual aunque ganes la serie no pasas porque es por pasan los tiempos la piscina del campus tiene 50 metros es más grande o sea tendrás que hacer una piscina son 4 piscinas del club pero te ponele que tendrás que hacer la del campus o si les en uno ¿cuánto puso 37? uno de 53 es más difícil hacer 100 metros en una de 25 que hacer 100 metros en una de 50 no tengo claro con el empuje contra la pared lo haces más rápido más fácil en una de 25 vamos a hacer la de 25 más todas las ventajas 1,50 dividido 4 mirá Jorge mirá es un poquito menos de medio minuto por piscina 30 segundos no hace 25 metros en 30 segundos Jorge ni con un motor en la espalda mirá Jorge pará mirá vos mirá los primeros 20 metros mirá que patalea como un loco ah estaba re nervioso se bajó del cubo te quiero mucho Erick está entero y la postura aparte la postura no era muy estética pronto para largar en el cubo era como que estás en cubo 1 ¿te acuerdas cuando entrabas a hacer piscina que arrancabas por cubo 1? sí ahí va Erick de vuelta dale Erick dale Erick vamos a escribir un poco porque estamos mirando la tele va a tirar está en el cubo ahora se pone los lentes clasificado de los otros dos esto fue Atlanta la actitud es un poco de desgano en la posición de largada no es la Sidney 2000 no es la pro pará yo te reitero Jorge no haces 25 metros hoy Sidney hoy en una piscina vos no haces 25 metros en 30 segundos ni en pedo lo que te quiero decir es que este hombre vos dijiste que le ganabas yo no sé ahora si le ganas la verdad no por la distancia en los primeros 25 metros se los ganas seguro no hace 30 segundos mirá mirá Jorge mirá tremendo clavado y mirá ya arranca mal va con la cabeza para afuera Rafael sí la técnica está mal ya lo sé pero eso no lo podemos a nosotros porque somos cuerdas y la abrazada es mucho más agresiva que técnica es corta es corta la abrazada es mala la patada está descoordinada con el brazo y va con la cabeza para afuera está jodiendo yo sabía que estaba con José Mio Granz no lo sabía no 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 al revés valiste Pablo yo lo que estoy a mí a Pablo no van a ustedes son las no 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 yo lo que yo al revés estoy diciendo que fue como trompada los primeros 20 metros se mueren y después se mueren porque hizo todo mal los primeros 50 metros los 141 no pero yo lo que digo cuando estoy con Rafa es la técnica es un desastre así con esa técnica nos pasa el trapo a los 4 con este dato que es hermoso el hombre entrenó como decía Faber en la piscina en un hotel porque no había piscinas en Guinea y ahora construyó una piscina olímpica en Guinea y es el entrenador nacional de su país que grande Rafa no seas malo brasea como el orto los segundos 50 metros los hace en más de un minuto y el la primera los primeros 50 metros los hace en 40 segundos pero ustedes siguen mirando a él y no se están mirando a nosotros yo estoy contigo yo lo que te digo es que ahí está el tema yo te hice la división tenés que hacer 25 metros en 30 segundos Jorge no hace 25 metros en 30 segundos los últimos metros fueron flojos flojos no sé si con la puta no sabe nadar bien 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 se traen los aplausos se está pegando contra el contra el Daribel no es que no tiene aire boludo porque lo administró todo mal pero llegó ese espíritu hay varios que hablan de un comediante llamado Franco Escamilla que hace una rutina hablando de nada es español es bueno mexicano ¿eh? mexicano pero he conocido bueno hace 3 años en Tokio hicieron hablar exactamente lo mismo no se acuerdan no decimos una barbeza yo no estaba un código de columna yo lo que digo es que ninguno de nosotros hacemos 100 metros en ese tiempo por más técnica por más lo que quieras buenas tardes Uruguay deportivo ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿cómo andas? Rafael ¿cómo estás? qué alegría ahora sí mañana te voy a ver en la tele por fin te vi el otro día todo triste que estaba ahí con el líder los dos con la argentina cara loca esa que no quería ni estar ella me gustó más de la otra nota que hicieron ¿cómo andas? bien ¿usted? bien ¿pablo? ¿estás bien? hola Horacio ¿cómo andas? ¿andas bien? Horacio ¿por qué? ¿se parece? Horacio no toma tanto vino ¿sabes que el otro día? Horacio ¿cómo andas Horacio? a veces en boca claro el otro día uno me dijo vos estabas en el lío le digo no ni en pedo estaba laburando pero no era me confundieron a ver esta es tu canción Horacio ahora Horacio nunca tuvo el pelo así vos estás tirando frutos Horacio Bocaní Horacio Bocaní le quería decir en mi barrio el Raulito ya dijo él va a ser como es artista olímpico el Raulito en mi barrio el día fue a la cantina de la garrafa sí el otro día fue a la cantina ayer escuché yo dijo voy a ser artista olímpico fue a la cantina y hoy ya durmió en cama cartón ¿pero cómo haces artista olímpico? sí porque está durmiendo en cama cartón el Raulito arrancó por ese lado porque la calle olímpica tiene camas de cartón camas antisexo y él hace rato está durmiendo en esa porque con dos personas se rompe lo único que tiene como atleta olímpico es eso y corre con la garrafa pero para ¿por qué antisexo? ¿no se puede tener sexo en la villa? tratan de cuidar ahora tengo tengo información de primera mano de que hay mucho sexo en la villa olímpica claro y lógico tiene toda la lógica ¿qué te da información de sexo en la villa olímpica? igual ya hay videos de los atletas demostrando que las camas son de cartón pero son súper resistentes hay videos de tres tipo basquetbolistas gigantescos de no sé qué país todos gigantes arriba de la cama y no pasa eso esa gente que está bien físicamente si quiere hacer el amor no necesita ni una cama claro me parece recontra anticuado que esté prohibido o que busque una manera de que no haya sema de cartón yo no sé si es por eso o se corre el rumor y simplemente porque es barato claro un mensaje ecológico reciclaje claro para mí es por ahí un mensaje ecológico lo de verdad es que es barato entonces el Raulito está hace años con las camas ecológicas porque él te pega te tapa con unas cajas a veces viene y te tira con una caja y se agarra almohada te dice es fantástico qué horrible es el acolchado pero dice París 2024 para robarlo yo si tengo un amigo que va a los juegos prefiero que me regale el acolchado que otra cosa que la medalla dice París 2024 va a ser re chum y la cama es terrible lo vendía en Marketplay después igual el problema no era la cama el tema es el colchón está chiquituda la habitación pasa de cuántos atletas son un 20 mil ¿sabés la guita que mueve un juego olímpico? igual las camas son parte de un proyecto va a ser el primer barrio sustentable de que dejen unos juegos olímpicos o sea después de que termine la villa se va a convertir en un barrio sustentable todo como el colchón va a ser ecológico no sirve no sirve esa cama porque si baldeada después se te rompe la pata de la cama yo en mi casa que baldeo yo le digo a los que dijeron los organizadores le pasaba a Blem cerca de Sandén cerca de Sandén del Stade de France ¿cómo han hecho han destruido el mundo los franceses los europeos que ahora tienen toda la culpa y hacen esas porquerías ¿qué es lo barrio? ¿cómo es? lotaron el atorón de Mururo y ahora hacen una cama de cartón las camasetas ya se usaron en Tokio 2021 ¿te acordás de Milano Martínez en un video todo? sí, sí no, y lo de hecho lo del sexo de la villa es recontra conocido y famoso y los propios atletas te lo dicen lo que pasa lo que hacen es lo tienen después de la competencia no se matan la noche antes de jugarse la vida después de cuatro años solo Lebron James tiene tiene lógica que donde hay 1800 atletas en su mayoría entre 20 y 35 años de toda parte del mundo ¿cómo no va a haber sexo? escucha estos terren altos no, Jorge 18.000 18.000 atletas sí, no sé si van a convivir tantos pero compiten 21.000 buenos físicos gente atractiva es imposible que no chocen hace muchos meses entrenándose claro, ganas de vivir ¿sabes cómo? a mí lo que más me gusta de los Juegos Olímpicos es ese como espíritu re como amateur olímpico de que viven en una villa olímpica que comen en el mismo lugar ¿entendés? no es que lo de por lo menos no sé capaz que ahora cambió los de la NBA también están ahí sí, el tema es que el básquetbol va a ser en otra ciudad ah, mirá entonces ahí no van a estar en la villa masiva claro, la vela también lo mismo que la vela y que el remo creo que uno es en Marseilla y otro en Lille si estoy jugando en memoria la apuesta es el atletismo en los Juegos ahí está la polenta a nosotros nos mató que tenemos todos los afros lentos nos tocaron viste que los ecuatorianos tienen afros rápidos es una teoría que tiene Darwin Darwin de Bocati la teoría de Darwin de la evolución no, no, por eso la teoría de Darwin de Bocati de que no los afros nuestros no son tan ágiles porque son todos de Angola y de otros países de los países lentos los que andaban más ligero fueron más para el norte nos mataron ahí los esclavistas ahí pensaron mal nos mandaron los africanos lentos nos mataron y los blancos somos más lentos todavía el hermano de Fabricio Fabricio le preguntó al hermano que se no de la natación decir que una persona que sabe nadar más o menos tipo yo puede ser 100 metros de estilo no, no era libre era crawl creo era lo mismo en menos de un minuto 50 ¿qué hace Fabricio? sí, claro lo saludó porque hace años algo coherente porque siempre manda girame plata y tipo una persona como el piñe y no sé como nada pero me imagino que más o menos igual yo digo que hoy este piñe yo no digo el piñe que estudió en el ISEF este piñe no hace 30 segundos aparte el porqué se calla si me decís no, no, pero es que no la piscina la hacemos con mis amigos de Atlántida nosotros debimos nadar en la piscina pero ellos hacen el desafío y no tienen ninguna de 25 pará, pará lo hacemos es mucha gente yo dije de primera que no hacía ese tiempo ah, pero para las dos si tengo que hacerlo para mostrarle a Jorge que perdemos lo hago pero para mí no hay chance yo pero lo que pasa que no sé si cien te hago cien yo te hago cincuenta yo te digo más hoy no termino cien metros o sea, me rindo antes la prueba es esa igual el líder es nadador mañanero vos nadás de mañana nosotros salimos al mediano lo mata no puede ya te digo que no podemos hacerlo porque el nadar de mañana si en la piscina ya se levantaba y no nadaba entre nada de mañana pero yo lo di nadar de tarde y de noche también no, eso estás viendo cualquier cosa mira este dato que lindo en Tokio en 2021 se prohibieron los coitos por la pandemia no recordaba eso o sea, que vienen con carga acumulada y se va a disponer de trescientos mil preservativos pero no vienen con carga acumulada porque toda esa gente vivió estos cuatro años no, está de falta el tic de coito olímpico una patinadora rumana la viola del juego olímpico habrá clasificado mirás en Google que te quedaron que te quedó pendiente ahora debe ser algo muy estético un coito entre dos deportistas olímpicos hermoso también depende del deporte porque según el deporte el físico bueno, sí pensaba en un atleta no en un yudoca o en un levantador de pesas un gordo que levanta pesa ahí agarra una chiquita que revolía para todos lados una gimnasia artística te mido unos 50 te quiero ver da el pa Rigo avala que los atletas la pongan aunque vayan a representar a su país se le paguen los gastos y la comida fueron a competir que llegan la del mono claro qué hortiga estoy en parte de acuerdo ¿cómo en parte? pueden copular pos competencias es lo que dije claro, lógico pará Pablo sos ajedrecista claro tenés partido mañana claro dejáme ir hasta aquí pero aparte pará llegás hoy y competí dentro de 10 días claro dejáme tranquilo no, pero además estos tipos ahí te puede ser bien y estas tipas no son boludos o sea tuvieron 4 años preparándose para una carrera al 100 metros no van a esa mañana tener un coito pero saben exactamente así como dice como dice Rafa Lebrón juega los primeros de los partidos de la serie y vas a jugar a media máquina la ganás por muerte me ponen varios el chubo entre otros ¿eh? porque claro te están dando manija no boludo no terminás hoy no terminás 100 metros te lo digo ahora no aguantás físicamente nadar 100 metros sin parar para acá hay un dato que es impresionante que manda un oyente acá desde España que dice que el surf en este juego olímpico es y es confirmado en Tahití y bueno porque eso yo siempre lo pensé cuando agarraron surf ¿dónde carajo? claro tenés que tener una ciudad que tenga más y que tenga olas la Villa Olímpica es en un crucero en Tahití ah ya es cualquiera ¿cómo es? disculpame pero ya es cualquiera tengo una que tiene otra gente para vos ¿sabés que aprobó en estas horas el comité olímpico? los e-sports no ¿para participar de los Juegos Olímpicos? está pesado está pesado en el negocio igual para igual esos deportes entran y salen no es que se ponen como disciplina olímpica pasó con el béisbol pasó con otros que entran en un juego y después salen se está desvirtuando todo yo creo que tenía un ranking acá que ahora lo busqué no encontré el original pero creo que es el mismo de los mejores deportistas del siglo XXI deportistas XXI siglo XXI y en el top 5 es probable que erremos varios yo te tiro tu 5 y te digo capaz que 3 cerrás ¿vale fútbol americano? de mejores deportistas del siglo XXI hecho por quién? eso es clave para no olímpicos deportistas del siglo XXI la bocha de la vida está Don Brady seguro no, pasé si lo hizo claro, Estados Unidos Sport Illustrated busqué el original que me parecía que era de BBC si lo hizo Claringa está Messi y no Messi, Messi, Messi Messi el Domecana Di María y Messi meten un Di María ahí para ahora encontré creo que el mismo ranking levantado por ESPN pero me parece que es de BBC mirá la guacha cuando Domingo cuando se retiró en el siglo pasado o en este el pasado no, el siglo pasado no, el siglo pasado Tom Brady está para mí está Tom Brady seguro sí, tiene que estar está Messi está Messi está Tom Brady Phelps está para un poco el mayor sí, Phelps y este el jamaquino ¿cuánto llegó Usain Bolt? Usain Bolt pero llegó a correr sí en chino tengan en cuenta golf deportes que ustedes no consumen ya nombraron alguno que no está el chino de la NBA el mejor ganador de la historia el más ganador por lo menos el chino de la NBA Xiaomi no corre siguen nombrando gente que no está Tiger Woods sí siguen nombrando gente que no está decinos de lo que o sea Tom Brady está Tom Brady está bien Phelps Phelps está Messi Messi está Messi está nos faltan dos el bicho el bicho no, no de fútbol hay uno solo solo Messi no, Usain Bolt está no está Lebron Lebron está falta uno otro yankee a mí el número dos me sorprendió es el que nos falta Joe Jones el de la UFC Joe Jones 5 Brady Tom Brady número 4 Lebron James número 3 Lionel Messi uno Phelps uno Phelps le falta el 2 y el 1 al 1 al 1 lo nombraron Phelps el 1 es Michael Phelps no falta el 2 no está Usain no está Usain y no es un futbolista claramente si está Messi 3 el 2 no puede ser nunca no está Edgar Woods no está Edgar Woods Rafa Nadal eso no es tenista porque dije el primer tenista que aparece es Federer que a mí me encanta todos amamos a Federer no, no yo tampoco pero hasta ellos han dicho Federer y Nadal el mejor es Djokovic lo dijeron ellos hace poco incluso no es un tenista no es tenista estamos hablando de una lista de hombres claramente el de Luis no pero pasa que es una trampa el de los autos no es un tenista es una tenista ah Serena Williams segunda del mundo me sorprendió bueno pasa que no le ganaba a todas no viste lo que lúdico tenía era culona 23 veces campeona de una mayor récord feminino con 365 partidos mayor ganado 73 títulos de carrera es una quinta mayor cantidad de una mujer en la era del Open da pero ves tiene sentido que Volk no esté en 3 o 5 porque los 5 que están son polenta si pero para mí un saín bol ah pero puede estar sexto séptimo sexto en el puesto 7 no lo sacan ni loco para sexto vuelve a aparecer el tenis y Djokovic o Federer Federer claro séptimo octavo y noveno los nombraron no al séptimo no la nombraron es probable que Jorge no sepa quién es Wolfita no atleta atleta simón Bales simón Bales bien no sé quién salía a los reclames en la tele de Estados Unidos no porque ahora además hay un documental sobre ella cómo se lesionó en los ojos pasados en Estados Unidos salía yo la que veía a los reclames porque vendía toallitas para mujeres si no y además es la figura del atletismo ahora en la que viene octavo y noveno nos nombraron décimo no nos nombraron quiénes son el ocho y nueve el noveno es Usain Bolt y el octavo es Tygar Butch o sea ponen a Simón para ir a la gimnasia ponen a Simón Bales encima de Usain Bolt sí es muy yankee el ranking y el diez no lo nombraron Alvin debería nombrarlo es basquetbolista es basquetbolista el finadito no el finadito claro Kobe Bryant el finadito es Kobe Bryant es total 11 dio Djokovic 12 Nadal 13 Cristiano Ronaldo 14 Curry tiene un peso desproporcionado el tenis para otros deportes claro o sea el fútbol metió 12 en 15 Cristiano Ronaldo veste y se pone loco claro además el tenis se dedica a mucha menos gente que al fútbol 15 Katie Ledecky India te la tiro no yankee fútbol ¿qué hace? yo no desconozco ¿no? vos nadadora 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 ah nadador sí también Katie Ledecky 16 Team Duncan Shaquille O'Neill 17 mucho básquetbol Patrick Mahomes otro otro fútbol americano Louis Hamilton que esa es también una discusión el automovilismo ¿es un deporte? claro sí porque doblan rápido es una discusión no debe ser gringo porque meter solo dos de fútbol americano siendo gringo está difícil Aaron Donald en el número 20 también fútbol americano 3 en 20 cuando crees que el hijo del ferito llegará ahí un deporte una liga de un solo país que no le importa el resto del mundo pero no creo que lo armen los gringos ese ranking si no entra uno solo no si no los gringos metían al menos 5 fueron americano en 20 yo lo llevo a clases de arte tumbadoras ¿no? ¿pero crees que te guacho? por supuesto música natación buceo porque les enseñan a bucear los 4 meses 7 meses ese corte del pie es excelente con esto para pero no les pareció mucho porque si no iba a seguir agregando si vos no lo cortabas el tanque buceo para niños tan chiquitos es bravo le de que es mujer dicen guambia Rafa pará pero vos no ves un hombre acá capaz que yo estoy mal no fue ser mujer para mi es mujer a mi sonaba que era mujer Katia ah si rápida dice si claro tiene menos teta que yo lo que pasa claro ah bueno si es por rápida una primavera y si es por teta nosotros cuatro somos mujeres Pablo tengo una prima mía la Mayra que es que es una cra nos escribe una atleta olímpica ella nada nada ahora atleta olímpica si lo de la cama de cartón desmentilo no es para que los atletas no garchen es porque son reciclables así te lo pone es aparte poeta aparte de la atleta olímpica fue lo que yo intuí que tenía que ver más con esto del barrio te escribió te escribió Milton Guina que le van a dejar a la ciudad una teta uruguaya si y nos manda fotos de condones son condones y condones masculinos y condones femeninos ahí está ahí está en pantalla pregúntale que te ratifique si es verdad el mito de que hay mucha promiscuidad en la Villa Olímpica si hay está ratificado confirmado por ella pero vos mirá tipos y tipas que físicamente son despampanantes tienen mucha energía que están encerrados ahí que son todos jóvenes habría que pedirle que nos represente que tiene normativo que sea González que sea nuestra abanderada lo metés a Domenech ahí adentro se vuelve el labio infarto no aparte hay mucho dirigente y mucho entrenador también ¿esos van ahí? sí el entrenador seguramente sí el ano de un hombre está preparado para ser penetrado el dirigente no puede ir porque el dirigente te afea el lugar no los dirigentes no van en la Villa Olímpica los deportistas seguro aparte yo le gusta a los hoteles ui que hotel ¿por qué generalizan en una imagen del dirigente? porque voy a decir una cosa en realidad los dirigentes de las federaciones de deportes menores por lo general son ex deportistas son muy sacrificados son ex deportistas y voluntarios son almaceneros no quiere decir que no le guste el whisky eso es otra cosa sí yo para hablar de fútbol y he viajado bastante con selecciones y con equipos y a mí también me gusta el whisky no lo digo como una forma pero es un heterotipo que se cumple bastante no pero está bien pero yo no creo que el presidente de la federación de handball femenino del uruguay o la presidenta sea ese perfil seguramente sea una exjugadora que claro yo por eso aclaré fútbol generalmente hay gente que le gusta ponerse el equipo deportivo de la selección y le queda un poco chico por ejemplo qué lindo eso más con las locas yo haría todo eso si fuera dirigente obvio también es cierto que ha cambiado bastante el perfil del dirigente de fútbol exacto hoy es mucho más estilizado tiene como otros codos que anda de traje no con el equipo de la selección se ha perdido perdimos y cómo no va aquel Freddy Varela con el equipo de Auf sentado en la mesa no deja fuera a Colombia del hotel se ha perdido un poco bueno pausa sí líder hoy la gente vuelve lo que piden los niños piden los grandes vuelve el Orozco pero no es hoy es mañana así que se lo vuelve hoy no vuelve el Orozco vuelve el Orozco hoy lo tenemos que anunciar para que se anoten con qué temática Copa América no esta que pasó todas porque le hicimos allá en el viaje le hicimos preguntas cosas y estábamos todos frescos todo lo que ve así que por ejemplo una pregunta puede ser dónde quedó el Torito Pepe dónde quedó el Torito Pepe nunca volvió el Torito Pepe no pobre loco así que se anotan ahí llenan el formulario y mandan al WhatsApp ponen Orozco y nosotros después yo hago la regla participan por un auto cero kilómetro a fin de año no se olviden de eso que no es lo de Carguan que era el gastón ese colorado como le dio un auto yo le pedí uno Pablo se llama con razón no me atendió que hace gastón le dijo y no 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 claro no anduvo la cosa cuando empezamos en la portada de FIFA estaba Thierry Henry ¿Alguien vieron un video viral que es increíble que están haciendo jijijí pero en un asado es buenísimo en un momento se descontroló y le empieza a pegar guitarrazos a la gente y a las cosas que le disipara si estos personajes impresionantes yo nadie vi un video de un asado de amigos no me gustan los rockeros que rompen instrumentos tampoco no obvio Jimmy Hendrix que lo prendía fuego menos no me gusta un video de un asado igual un mediocre cantando ojalá de Silvio Rodríguez que termina con patadas asillas y gente que se cae y alguno cometió el error de subir eso a redes sociales y después terminó ese video en la justicia fuerte por supuesto Rafael era el principal y no lo soñé es impresionante está de mal no 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 recién empieza por favor mirenlo el mundo mirenlo por favor y no sientan la gente de figuras no le parten es el mejor de la gente es espectacular si cada quien lo ve yo no veo la risa es impresionante son tres tarados en un asado cagados de feo el que recibe se caga en la risa le da bien con el centro parte de la guitarra de hecho el que recibe entiende que para el show era necesario que le pusiera su cabeza es impresionante el video que se le cae es el pedazo de guitarra que le queda es como la contratapa se levanta y agarra el pedazo de guitarra que se le cayó la cabeza que es el fondo de la guitarra que horror es buenísimo muchachos están pensando en tener su piscina llegó el momento a que se te lo hace posible extendieron su hot sale solo por julio con hasta 70% off en piscinas espas climatización y equipamiento así que no se pierdan esta oportunidad pueden visitar su local en avenida italia 5226 frente al parque ribera o en la sucursal de punta del este ingresen hoy a aquese se escribe con k y doble s aquese.com.uy y descubrir las mejores ofertas del año aquese agua para disfrutar tengo una buena noticia podes pre asociarte ahora a la española sin importar tu número de cédula ingresas hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera además tenes un año de española móvil y familia acompañantes sin costo llamas al 1920 1234 o entra en preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud un oyente que tiene su propia banda de metal en español que se llama orden mundial nos manda la maqueta apoyen la música uruguaya el camarón estado oculto te acordás camarón en que cantaba con nosotros los briscontis estado oculto un bandún estado oculto están siempre ahí tocando por todos lados unos crás unos crás yo una vez fui a ver a la rocola ¿a la rocola? sí éramos 32 y yo y yo era el más sano de todos sí pero hace mucho yo voy a la rocola sí hace abundante yo era un martes en agosto llovía increíble somos muchos somos muchos hay que ir a eso González hace el crás porque fue a la de CD sino de redondo pero hay que ir a ver en la rocola un martes a la calle Uruguay y Río Blanco ahí en un lugar donde era todavía sigue siendo donde era PJ en el momento ¿de dónde era PJ? sigue existiendo ese lugar pero bien nombre ahora tiene otro nombre ya me va a salir manden propuestas para sobremesa por Whatsapp y Telegram al 091-995-000 que en instantes se opina perdón acá un ex nadador me dice que ninguno de nosotros hacemos 100 metros en ese tiempo bueno pará pará yo desde el principio dije que no lo hago no hay uno solo que dice que lo hace no no desde el principio dije que no lo hago y que no hay chance y no sé cuánto ahora el ex nadador me lo paso por el forro del Maribel bueno alguna experiencia tiene ahora lo voy a hacer ahora le apuesto ¿qué vas a hacer? no claro que nosotros digamos somos unas viejas gordas que no lo hacemos banco no no pero era referido sobre todo al señor de esta mesa que dice que lo hace claro que no lo voy a hacer yo digo que este hombre nada como el traste y que lo único que puede ser es por resistencia y entrenamiento pero en realidad cualquiera que sepa nadar más o menos le gana fuiste bajando el IVA eso seguro claro fuiste bajando el IVA pero no tiene un nadador profesional no Juanjo que va dos veces por semana el Juventus le gana vos arrancate diciendo que vos hacias 100 metros en un minuto 53 vos dijiste yo lo hago no ni siquiera sabía la marca a este le gano sin entrenar así conseguís la piscina de Sporting no no conseguimos la piscina del centro de Atlantia de natación que está en Negromusio que está en la descripción de los asados le ganas Jorge si viste en Costa de Oro o por ahí ahora hay una piscina espectacular con profesores que son especialistas en natación chequen igual donde es porque la vez que dimos la dirección al final era en otro lado pregunta el centro atlántico de natación el CAGA que queda en en Atlantia es más precisamente porque grande ahí en la vuelta para mí era por el Camping Dan Cap no era si google en CAGA y les va a aparecer en la cap manden sus propuestas hago mí a tus palabras desde hace 20 años bueno ¿qué fue de la vida de Iván Eguinson el hincha uruguayo de Isla Feroe? pregunta ¿qué fue de su vida? ¿dónde está? ¿por quién es hincha ahora? ¿es un traidor? para mí esa gente que se fanatiza con algo así tan absurdo y real en un momento es como el fanático de las bandas cuando sos adolescente y de repente sacan un disco que vos decís no no me pueden hacer esto ¿viste? y los odias a mí nos odia ahora no nos odia pero para dice lo de traidor porque alguien había sido hincha de otro equipo en otra copa ¿no? ¿no fue? ¿ah él? sí ah no tenía ese dato me faltan datos entonces a mí nos odia se calentó cuando echaron al maestro Tabárez se calentó y nos odia estuvo buenísima la campaña que hizo Pipe creo que para mí no se va a enojarse con Uruguay tú dijo mira no te lo dijo que se venía a ir a Messi venís a oír el 2022 Uruguay declaró eso es un mitómano pero para vamos a hacer un juego sobre qué de la vida o vamos a tratar de ver igual vamos a jugar no pero si después podemos confirmarlo o no claro para mí no llegó a calentarse está viviendo en Boston a Juan Puentes un homeless enloqueció y está consumiendo la droga esta nueva en Estados Unidos mentanilo exacto para mí no vino totalmente deshecho no vino más porque debe dos cuotas a un préstamo pero vino alguna vez no me lo trajo vino a grabar vino a grabar el aviso quedó viviendo dos cuotas yo me acuerdo grabaron allá sí está bien no sé si vino ah pues falta esa última dos cuotitas dijo ya está nuevo para mí para mí en el día de la fecha el canciller se reunió con el señor Iván Eginson quien será aproximadamente designado consulado de Uruguay en la ferro ah como todo es viejo desde el 16 lo último es del 2022 que fue creo la campaña primero vener vino y segundo lo recibió el canciller capaz que es un poco no porque dijo que era hincha de Uruguay en mayo de los 22 renunció a eso al consulado porque quería mudarse de Uruguay entonces no podía ser consul ah lo sigue queriendo para qué falta falta está en Boston abajo un puente viste los tanques esos con fuego de las películas gorro de lana come de los restos de McDonald's que tome franchique estoy intentando hacer memoria sin buscar no se había dicho hincha de Islandia a poner un cuadro chico en una Eurocopa hizo lo mismo con nosotros con ellos nos usa no vas a comprar con Islandia muerto no pero Islandia tuvo su momento de en aquella Euro muy bien pero nunca le ganó nadie no le empata Argentina en el Mundial de Rusia creo que le empata o pierde un a cero Mundial de Rusia se hizo hincha de Islandia correcto viste busquen Argentina e Italia Mundial de Rusia no puede confiar en los grupos colorados que tenía un golero que laburaba de jardinero si pero no le empató a Argentina me parece pero pará además lo curioso es que fuera hincha de Uruguay 16 de noviembre del 23 por la camiseta está mirando Uruguay está jodiendo eso por la camiseta dice que si es Radio Net está mirando está el chino Rojet y el otro Suárez esto es noviembre del 23 nos vamos acercando en el tiempo queda más ha publicado Faroe entonces no vamos a jugar a inventar estamos tratando de avivinar la verdad para mí no me queda clara la propuesta para mí es un trabajador estándar de Isla Feroe viviendo allí no se mareó con el éxito se mareó con la visibilidad está separado la mujer no lo aguantó más con la Boa esta se hace hincha de cosas que no es hincha de nada está separado y está pasando sus obras económicas fuertes es más casi muere de sobredosis en Boston lo salvaron en un hospital público él sigue en Isla Feroe nunca superó el abandono porque tuvo un momento muy mediático en Uruguay claro canciller en 5 años soy presidente y tal vez él esperara que fuera recibido con una caravana acá le duele el olvido del uruguayo pero mantiene su pasión por la celeste está malo porque nunca le hizo una nota de la mañana en casa él quería hablar con Petro porque le gusta mucho Petro es como las viejas lo que pasa es que él era de Oca y en la mañana en casa tendría la tarjeta te digo más hace poco estuvo detenido porque se robó un azucarero de un diner vos querés llevarlos por el hombre adelante él sigue su vida lo único que está creo que él proyectó una vida de fama y una vida política en Uruguay no lo logró pero sigue en Isla Feroe es más esa vez el azucarero lo atraparon porque está tan mal físicamente que el policía gordo lo atrapó el jefe Gorgoni lo atrapó tema número 2 antes Los Ticholos que es una banda música popular brasileña de contrabando que nos hizo el año pasado la cortina de la mesa en portugués me encantaría verlos envío si está divina esa banda se presenta este viernes a las 9 de la noche en Guayabo Bar ahí en Guayabo 1507 pueden reservar entradas hay números pero vayan a ver a Los Ticholos que son unos crack que se suenan todos tema número 2 empató Isla en Argentina en 18 1 a 1 no me acordaba la selección del chileno como se llama no el chileno no el argentino que terminaron todos peleados el pelado si el pelado San Paoli San Paoli ¿cuántos usos se le da a cada prenda antes de lavarla medias remera pantalón deportivo vaquero buzo todo 1 menos vaquero no pantalón deportivo tampoco pantalón deportivo buzo 2 no más 2 está mal de la cabeza nada 2 más de 2 días en invierno toda la semana media sin duda 1 no media sin duda 1 remera 1 remera 1 remera 1 vamos a poner un acuerdo remera en invierno más de un día puede llegar a estar 2 días hasta 3 no 3 en invierno yo creo que la remera es diaria pero en invierno puedes usarla cuando te vas a bañar te la cambias Rafa vos que fuiste que lavó la ropa de todos hubo gente que no puso una remera en la lavarropa pantalón deportivo yo no lavé nada en la casa ¿en serio? nada porque acumulé para cuando me iba lavaba en el inmueble nuevo yo tampoco lavé nada pero me lavar eso es general todas las tareas claro no lavaste plato no lavaste ropa no cocinaste prelavadito también para los musulianes que fuerte estás inventando que dices estás inventando mal estás inventando no te voy a asociar con esta ya que me cago falta que diga no con la luz no para medias no para medias una usa un uso claramente medias calzonó no me quedé pensando casi no usamos medias maña estábamos de changlita todo el día si para salir al aire en la tele yo que salí solo en radio remera no yo de ese grupo saco remera claramente quiero ya tranquilidad a la gente que a Gonzalo lo operamos en la remera dici dici se la estirpamos porque la gente está preocupada que dice siempre sale con la remera dici dici el pantalón deportivo es la que a mena se lava para mi el vaquero yo ponele si me pongo un vaquero el lunes no lo traigo hasta olvidarme ya jueves cambio y lo lavo ya que me lo saque lo lavo una semana o cinco días no lo veo tan mal igual yo vaquero pantalón de lunes a viernes juega y jogging de lunes a viernes pantalón deportivo mira que siempre tenés uno para el sábado domingo lo que pasa que para mira si vos en la forma que Rafa usa el pantalón y yo también que es de entrecasa prácticamente para salir a hacer un mandador tira juega que casi se usa muy pocas horas o es el shopping el shopping que a veces llegaste por el shopping capaz que hasta un mes como mucho vas a estar al almacén a comprar algo un mes es mucho no no un mes es mucho aunque lo uses solo de entrecasa porque en realidad lo usas casi de pijama lo usas dos horas por día casi y en tu casa además tenés que mandar nariz tenés que mandar nariz a la entrepierna y el fin de semana lo usas más de dos horas estás ahí al pedo y el vaquero en un uso vaquero o pantalón símil en un uso diario de la ruptina es una semana lunes a viernes yo no porque no no lo uso en los cinco días ya el jueves me entro a perseguir vos parezco un sucio si tengo el mismo pantalón que ayer que ayer y que el lunes ¿y la campera? lo mismo lo mismo que el pantalón el lunes a viernes coincido ¿campera de abrigo? ¿campera de abrigo? no, no, no yo tengo una campera yo tengo una campera que se para sola ya no, no pero pará fuera de joda yo no soy nada muriento pero campera de abrigo que será una vez al año una vez por temporada cuando termina el invierno claro salvo que te manches pará, buzo preguntaba es igual que vaquero lunes a viernes juega el mismo sin problema bueno, tema tres o cuatro tema número tres ¿a qué deportes olímpicos les afecta más y a cuáles menos una relación sexual la noche antes de la competencia? ¿la noche antes de la competencia? ¿y sports? no lo afecta más mínimo no es deporte yo lo que pasa es que ya perdí ya perdí la cuenta de los deportes olímpicos sí, yo también claramente al atletismo lo afecta a los de pesa fuerza máxima eso te va a afectar también ¿no? y lo que pasa es que en realidad yo no creo que afecte tanto a mí no afecta nada pero lo que pasa es que si estamos hablando de tipos que pelean por una milésima de segundo cualquier detalle no te puede rifar esa claro, no me parece tan grave pero entiendo que si el tipo estuvo cuatro años entrenando los cuádriceps son clave para saltar para correr para ir y si vos no estás vos decís que al deportista elite no se le acalambra la pantorrilla en el acto no, ¿cómo se le va a acalambar? bien pedo preguntale ahí ¿sí? consultando a tu fuente igual tiene que hacer la de Bilardo muchacho abajo ¿no? ¿se acuerdan? no, no sé si la verdad que con su pareja con su pareja y abajo porque es como que uno menos despliegue claro pero este el dicho dice cuando por ejemplo Naita cuando corre como loco ¿qué si? ah, está con toda la y después maña ¿no? mira, buscar la pelota abajo petizo no generar situación de estrés por ejemplo que no sea la mujer de Usain Bolt y que pueda entrar a Usain en cualquier momento pero para eso debe ser como vos que fuiste profe eso no sonía ahora yo no fui profe nunca fui profe pero no se debe medir hay gente que debe ser peor y otras que debe ser mejor no, no pero el tema físico el finalito Rafa Perrone le hacía cabeza a los niños y que no se podía tocar no, a lo que voy capaz que a uno el plantel de rugby de Seven le sirve el día anterior a la noche anterior a debutar a Mar y a otro no ahí tenemos una gráfica muy moderna sobre deportes olímpicos aguas bravas que no es el tuyo porque el tuyo es kayak en piscina no debe ser un piragüismo eso aguas tranquilas hay un deporte que se llama aguas tranquilas los del padel hijo de puta ¿esto es actual? ¿esto es de París? ¿esto parece Moscú 84? sí 80 80 badminton baloncesto balonmano BMX boxeo cama elástica ciclismo en ruta ciclismo en pista para mí cualquier deporte físico influye más o menos típica también a todos o sea salgaría ajedrez pero puede ser que estabas practicando bueno no, pero es por ejemplo para el arco y flecha capaz que estar más relajadito te da más pulso pero no implica un esfuerzo físico viste que por ejemplo en los últimos días en Miami ya no temblaba no yo incluso no quiero hacer comentario de ustedes ay, ay, ay pero ya era que borde que borde ese no, pero era monotemático ya ya era ya olía la desesperación eran muchos días y la verdad estuvimos muy encerrados ya fue encerrado no hubo vínculos nada no se charló con otros seres no, no se habló y después yo todo lo que de repente en deportes colectivos como fútbol o rugby que no depende tanto del físico de uno no pasa nada ¿cómo no va a pasar nada, Jorge? ah, lo que yo te estoy diciendo es que el que corre 100 metros es es su carrera son 100 metros no, no para le influye más al de 100 metros te lo acuerdo pero no pasa nada te tiene una pelota larga y sentí que te tiró o te querés matar sí, pero si soy de una suplente tampoco estuviste en orgía hasta las 6 de la mañana no, pero seguro no fue con tu pareja estás en la Villa Olímpica ¿y qué sabés que no tenés una novia fue una noche soy Santiago Mele el juego de suplente mañana juega contra Kenia ah, no, bueno no sé cuál es lo suplente podés hacer todo un huevo un chivito canadiense el amor todo porque sabés que prácticamente no vas a jugar esta oyente dice he salido con algún que otro basquetbolista de primera y día antes aunque no parezca hacer reservo y sí, está bien a ver a otra no, no estar mentalizado concentrado por algo concentra igual te explico una cosa en el basquetbol si entras en ese régimen casi no tenés relaciones porque juegan cada dos días pero es lo lógico no vas a tener relaciones el día antes si jugás todos los lunes dos veces por semana el día del partido partido de basquetbol si jugás dos veces por semana tenés el día y el día post de todos pero a vos te parece que le va a afectar mucho a Kroosien no quiero poner ningún para mí sí para un deportista Erick Cárdenas Erick se comió un pollo así pero yo no voy a simplificar pero es famoso de casos en el basquetbol uruguayo que en partidos definitorios les afectó por eso no, no le han afectado otra cosa pero no igual estás en cámara Jorge los habrán tocado los habrán tocado el flaco Raúl Castro ¿cómo? el flaco Raúl Castro ¿qué tiene que ver el flaco? no, el basquetbol él ¿fue él? ¿fue él? ¿qué está diciendo? ¿qué tiene que ver? ¿por qué va a ser él? ¿queda algún tema? sí, tema número cuatro acá el oyente dice que está saliendo con dos chiquilinas hace ya unas semanas primero dice que no se decide con cuál cortar y con cuál seguir y en base a eso pregunta ¿hasta cuándo nos parece que está bien salir con las dos y en qué momento ya está como portándose por lo menos no honestamente con las dos hay hasta un momento que no es infidelidad porque no tiene una pareja hay una frontera exacto en la que tiene que toma una decisión traición o hablarlo no, mirá ya está en figura de traición salir con dos personas y no informarlas al mismo tiempo que sea una vez ¿es necesario informar? no, no pero para Pablo una vez hables un reglamentarista una cosa mano a mano si no funciona vos estás saliendo con una chica que ella está en la misma que vos que es nos vemos cada tanto y al mismo tiempo vos no ni siquiera sabés si ella no está saliendo con otro porque tampoco se lo exigís a ella claro no estás en un limbo ahí en el que está saliendo con gente cuando pinta buena onda no, no no corresponde para vos salir cuando pinta buena onda nunca fue una parte yo pensaba si otra chiquita aborda a ese muchacho y no puedo estoy saliendo con otra persona pero salió una vez pero no estaba saliendo salió le va a dar miedo 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 no lo va a sentir como una larga yo creo que es peor para la mina que le dirías claro estoy saliendo con tres minas más claro más normal si igual la segunda si igual la segunda salida le dices nada desde que te vino a mi compañera de trabajo no le admiro los ojos debería ser así me imaginaba que ella se iba a congratular no lo va a tomar 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 le dices que diga que estás con otro está bien siguiendo entonces avancemos con razón no te funcionó siguiendo con la temática para mí o sea si sale regular más allá del tiempo que sean seis meses un año si sale regularmente con las dos porque una cosa está no vemos cada dos meses y pintó y en qué andás para mí cuando empieza la mentira ¿qué hiciste ayer? o ponele la relación ya empieza tipo de charla todos los días ¿y qué hiciste? ¿qué vas a hacer mañana? por eso pero eso está asociado a la regularidad ¿qué vas a hacer mañana? no sé cuánto si ya le tenés que decir no este mañana me voy a a meditar a la Villa Serrana cuando en realidad va a ver a la otra ahí ya es una cagada claro pero por eso estamos hablando de regularidad porque si no no te pasa no te pregunta qué vas a hacer mañana cuando vos tenés una relación casual por más que sea cada dos meses no te pregunta la otra persona y le preguntás che ¿y mañana qué haces? che no estoy pensando que en realidad no es un tema de tiempo pero hay en un momento que se transforma en un acuerdo no escrito obviamente en el que uno y el otro entienden que ya son pareja ahora ¿qué es lo que determina ese momento? la pregunta ¿me explico? para mí la regularidad si vos salís todos los fines de semana con alguien es algo más que un tachango o que una cosa dispersa entonces yo salgo con el archivo en bordero bueno hablaba de intimar Rafael bueno perfecto entonces sí salí con los dos para mí es eso es la regularidad lo que determina la cuestión no y lo que le afecta a nivel de conciencia de creer que tiene la cola sucia también pero eso te lo da la regularidad si vos salís un viernes y un sábado con cada una todos los fines de semana aparte cuanto más demore en tomar una determinación de volver a lo a lo monoparental va a tener ese drama hermoso que tiene la humanidad que es creer que hizo la peor decisión o sea que lo es esplayate Pabli esplayate porque viene lindo viene lindo por eso no hay que tomar dos caminos a la vez porque si no uno que dice era el otro a mí me pasa todo el tiempo a nivel de calle tengo que agarrar A o B ¿qué hago? ¿están comparando? agarro la empiezo a agarrar la y digo puta madre ¿están comparando un vínculo de pareja con emociones por medio? o colonia y es peor todavía porque en este caso ni siquiera sabés cómo está la B en el otro caso no sabés si colonia tiene sentimientos idealizá la B no sabés qué pasaba con la B qué lindo colonia la B no me lo hacía te quedaría peor capaz ojalá no esté escuchando A pero claro pero la calle colonia no tiene sentimientos Pablo si voy a agarrarlo no agarrarlo mismo por eso está diciendo que es peor lo que pasa es que hay relaciones que pueden durar años y nunca y siempre está claro y nunca son regulares que nunca o sea que no pasa de eso de hecho hay gente que ha tenido no amantes pero muchas parejas y siempre la misma amante no quiero decir quién ni cuándo pero hace poco tuvimos una charla con una persona que tiene una relación y dijo cada 15 días nos vemos ¿te acordás? sí claro pero no es una relación paralela no es una relación que él considera que es su relación él se considera que está en pareja pobrecita ella ¿no? pero la ve una de cada 15 días ah no pero me considero que estoy en pareja para mí es otro paso ahí sí tiene que hablar con ella viviendo acá ojo no es que vive lejos porque yo lo que te digo yo conozco gente que durante muchos años intima con otra persona cada tanto cuando pinta pero nunca es su pareja yo estoy hablando de una persona que dice yo estoy en pareja no pero entonces es tu pareja tengo novio o novia ah que bueno fulanito está y se ven cada 15 días no sabía el Pepe y Lucía ¿saben lo que pasa chiquilines? esta pregunta tiene solo tiene solo la respuesta y es cuando tu corazón te lo diga tu corazón el corazón sabe yo prefiero el mensaje del oyente dice para el que sale con dos chicas un consejo ante la duda siempre la amaste tú que lindo vos entre el chiste entre el chiste te tamen no, no, no te tamen más que ella no, no, no te tamen te la duda la amaste tú te tamen te nunca había escuchado sin te tamen te tamen te tamen y si, vos vendo que ni más doles no aguanta mucho el baileo te va a costar como 20 horas por día si, vos te conectas tu corazón se conecta el corazón se conecta me pone a cargar y hay que estar el corazón te va a decir es ella bien, gracias gracias por darme tú ya piensas vamos a la tanda entonces Rafa, hace el reclamo tenemos que comentar cuando el Rafa levante el centro ahí todos comentamos hay que saber interpretar el corazón porque tengo algunos amigos que no lo interpretan me dicen si crees que me había dicho esto en realidad me había dicho lo otro yo tengo amigos al final me atreveré tengo amigos que el corazón le dice una noche una cosa y a las dos noches le dicen el corazón es que es un corazón claro te tamen muchachos la verdad que está frío a ustedes que les gustaría hacer en invierno ahí comentan comentan a mí me gustaría un buen guisito con la churita leña hoy de noche es un canino unos choricitos que les parecen a mí me fascinan las comidas calientes de olla esa que le pones todo y lo que tienen que tener si o si son los chorizos extra centenario aparte en cada guiso le pongo un tipo diferente chorizo extra chorizo español chorizo ahumado y el pack la olla ideales para comer con tu familia estos días de frío chorizos centenario van con todo cuatro periodos de gobierno cuatro periodos de un programa oficialista amigas y amigos el gusto de saludarlos nuevamente aquí en la patria en la que hemos vuelto con nuevos bríos que bien lo veo si porque el pack me recibe como si nunca me hubiera ido y se fue a la farmacia solís si arranque ya en green space ahí en sal entrepando y en palmeolmos el mismo miércoles al otro día lo más lindo que tuve la oportunidad de estrecharme en un abrazo que dura como hasta hoy casi con golmar rodríguez perillo el conductor de golmar te saluda en fm del molino ya habíamos hablado en alguna ocasión de un gigante golmar me fue a ver estaba cuadernola vigliola en el video del guiso no si claro exacto golmar un gigante golmar casi se ve el problema si fue cuadernola si que es la celebridad del momento es impresionante empezó en el central de subrayado usa traje con mucha gente de una audición de verdad no esta inmundicia que hacen ustedes sino que es pues fui invitado por el programa del termómetro que va todos los días en fm del molino esa va a ir estupenda podrías comprarla monstruo vendé esa mierda que tenés ¿cuál? ¿qué opinas de Topic? ¿eh? de Topic hay un movimiento bárbaro el nuevo ahí en el primer piso muchas juventudes ayer fue el lanzamiento de las manchas muy ricas no, no, no son compañeras de trabajo ¿cómo que dice? para gente joven uno con aspecto delictivo hay uno que va a entrar a robar acá no sé cuál dice como tres en una frase tío ¿por qué gastás más plata? ya está tenés la vaca atada ¿por qué seguís haciendo ¿están de acuerdo con ustedes? seguís haciendo estupidez para darle trabajo a gente que no le importa hay gente que quiere ser moderna qué increíble qué increíble no le debas un microfonito no le debas a quien le está hablando en serio ¿cuánto impartiría en camaritas? ¿acá? sí la luz esa que me rompe las pelotas todo el día es radio voy a empezar como Juan Chicoso de Dentes Negros voy a empezar no le des manija que él lo dice en serio anda ahora y arranca anda ahora y menos cinco echados y no tiene seguro nada pero sonriles están por debutar yo voy si querés y hablo yo me gustaría encantaría sí que tenemos un invitado los míos me gustaría una una cerda técnica me gustaría ayer se prendió Topic el canal de streaming de Topic Media ayer tuvo su lanzamiento en Magnolio Sala y en su estudio que está muy lindo el estudio ¿lo vio? sí está bien cámaras escenografía muy bien va a durar menos por urbana eso no no sea no sea mala leche hay mucho con mucho dinero durando ahí sabés que la mayoría son jóvenes cobran el mínimo pero no hay derecho están Lucito González están Divila está Eliana Dide está Santiago Gutiérrez está Jervi Jervi Romano Rodrigo no Sofía Sofía Romano mi compañera de audiciones con Tinti pues trabajé con ella como yo era conductora de la audición de Gustavito Rey Tinti no sé ah claro se llevaba bien porque es un poco bravo con las mujeres no era muy pequeña ella como que Golgi Papantonaki que era la vez anterior tío me quedó una intriga tenemos invitados no podemos ser invitados bueno pero que vayan tengo que ir para allá va a ser el móvil ya están al aire no están al aire todavía un móvil de Topic Media que lo pueden ver por YouTube y también escuchar por la radio pero el tío Aldo va a ir a visitar el estudio de Topic Topic Media seguramente pregunta porque él que es conductor y se quiere ir a ver y se va y nosotros quedamos acá aguantando el mostrador se escucha se escucha se escucha perfecto siga usted Aldo bueno estoy entrando acá a los estudios de Topic hay un montón de gente pero mirá lo que suele a la mierda ahí me escaló cómo está la majuga acá pará que son dos, tres, cuatro al aire productora Aldo como seis seis vagos tenés acá pagando el sueldo Aldo pregúntele a ese la historia de la monja a ese al que tiene al lado la historia de la monja me preguntan el tío Rafa está de vivo ya me prohibieron en casa contar eso con mi hijo que me iba a hacer bullying en el primer programa no 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 es una persona del mal uno de los pocos que sabe es una persona horrible pero está está muy bien recién dije algo fuerte en la radio dije le pedí al piña que venga y cuatro menos cinco los eche antes de empezar era un poco fuerte son mucha gente y dije que cobraban el mínimo no sé si es cierto pero estos son unos explotadores menos del mínimo que cobran acá no corre BPS equivocado qué horror bueno les deseo que tengan éxito hay que dure más que urbana el proyecto es importante está el fe de cuba acá también hacinado son todos los mismos en todos lados esto es terrible todo por la misma plata son unas ratas qué cerdos que son invitemos a la gente a que sin dejar de escuchar del sol sin dejar de escuchar fácil desviarse sos un gigante tengo el invitado acá manden la tanda ya que tengo el invitado no pero pero bueno hasta ahora mandamos la tanda también pueden si quieren consumir los productos y los contenidos de topic media on demand pero perdón él está en horario en qué hora le estás haciendo esto es de la mesa doble función doble de 15 personas ya de muchas gracias este va de la teta de topic también ¿no? este lo deja pasar ¿no? este porque cuando hizo la técnica estaba Pablo Puente y él estaba arreglando auriculares micrófono y ahora tenés jóvenes como 15 10 de 15 tienen aspecto drogadictos y los otros 5 los son pero no parecen en 2 años hay 3 niños ahí como 10 mujeres si que pone las manos en instantes le hago un reportaje a ese gigante ese cantante de tango excepcional Nelson Pino 40 años de trayectoria un monstruo un monstruo de verdad uno de los crack de los cantantes de tango de Uruguay si señor yo lo quiero mucho así que voy a hablar con la escuchamos este gigante que va a estar el 4 de agosto a las 20 horas en el Teatro Solís que va a estar de bote a bote para hacer buenas noches Montevideo un espectáculo formidable con la dirección de Alvarito Agopián la dirección general del gran Sergio Odota y Dino Armas en la pluma que alegría recibir en nuestra audición a Nelson Pino ¿Cómo andan Nelson? Buenas tardes un placer un gigante a mi me encanta el tango es una voz un prodigio vos bailas yo quiebro lo que sea yo bailo me gusta más lo tropical para bailar el tango le tengo demasiado respeto tal vez y sobre todo siempre termina con muñones la chiquilita porque la piso igual que yo igual que yo ¿no sos buen bailarismo? no, un desastre ¿en serio? aprendí para algunas obras de teatro el ocho básico lamentable lo tuyo es el canto claro, claro sin duda ¿te gusta el baile de ese tipo de tango argentino que levantan las patas para arriba y es una cosa claro más contra el piso en Buenos Aires hay más show igual va a la pareja que baila ahí en Fum Fum baila bárbaro son buenísimos claro pero hace muy poquito efecto bailan sí, sí dentro de lo que es el escenario que ahora es más grande antes ¿te acordás lo que era el escenario? sí, sí no, perdón no, perdón este pero los ves bailar haciendo coreografía yo que sé con una orquesta o con la filarmónica y bailan tipo tango oriental que para mí es el más genuino ¿no? claro ¿cómo te has desenvuelto aparte de hacer este solís lleno seguro el 4 de agosto Nelson para hacer 40 años de carrera centrado en el tango en un país que parece no tarar mucho la cabida no hay muchos lugares recién hablábamos de eso hay 3, 4 peringundines tal vez bueno, sacando a Fonfonques del templo no, ¿sabés lo que pasa? claro, hace 43 años que esto viene esto y cuando arranqué estaba todo estaba la Cumparsita Tanguería del 40 Parador del Cerro Portofino Las Telitas Barmo yo que sé había un montón de lugares este que después fueron la mitad de lo que no me parece yo no llegué ni a verlos claro, lógico sí, sí por una cuestión de edad no lo llegaste a ver pero había otro era otra Montevideo otro movimiento después vino vino una caída yo digo siempre que el tango el tango a veces está en el CTI pero sale aviroso siempre sale siempre sale siempre vuelve siempre vuelve y ahora tenemos la oportunidad los que estamos en el tango de poder hacer teatro este yo mismo estoy haciendo hace muchos años espectáculos con Sergio Dota ¿no? sí este que fue que me planteó hace unos cuantos años atrás ya casi 20 años hacer mi primer teatro como solista porque siempre estaba iba al sol y iba a todos lados pero entreverado ahí con un grupo de colegas entonces hice mi primer espectáculo llamó Entre Tantos Tangos y Dino Armas escribe me escribe el guión siempre me escribió los guiones este y recuerdo esa primera vez vos sabés que salía escena con la citarrosa llena a hablar el julepe que tenía tremendo cagazo tremendo tremendo porque yo por cantar salía a cantar no tenía problema pero viste que los cantantes de tango los cantores de tango estamos acostumbrados a decir saludar presentar a los músicos presentar el tema y arrancá y ya arrancá y después seguí una tras de otra y este formato que me ha dado muchas satisfacciones porque lo he hecho muchísimas veces este es el que vamos a hacer el 4 de agosto con un homenaje a los emblemáticos boliches de Montevideo este ahí se va a tocar el el tema del Tupinambá y y la Antequera bueno los yuyos el Fum Fum mi querido Fum Fum un montón de boliches de los que están y de los que ya no están con un cuadrazo en escena con una orquesta típica de dos elementos este se babiaba Gonzalito que es loco de la Raval escucha bandoneones chelo todo cuatro bandoneones cuatro bandoneones es una belleza es impresionante realmente lo que suena esa orquesta es maravilloso y es un un buen soporte para poder cantar o sea tenés que meter o meter claro ahí tenés que ahí sí que tenés que ir al frente tenés que ir al frente este pero son lindos retos son lindos retos ¿cuál es el tango que más disfrutas cantar? a vos que te gozas para mí para mí el tango más completo que hay en música y letra lo han dicho muchos muchos cantores muchos músicos es la última curva este porque musicalmente es muy rico y la parte poética es tremendo la poética del tango la lírica del tango lo vuelve como un género aparte apasionante victoria araca victoria yo estoy en la gloria se fue mi mujer eso es impresionante claro eso se me eriza el cuerpo no 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 a veces se le confunde la vida real a personas no y hay tangos de ese tipo también que son muy jocosos y hay otros tangos que son súper machistas que son los tangos que no es propio de una época son tangos chorra chorra y bueno pero hay vos tu hija y tu mamá claro en el viejo pértigo de mi alma no te vengas a enredar tenés contramarcas sos ajena este corral eso es tremendo ¿y cómo haces con ese material que ha ido quedando? no 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 ¿para adentro o lo sacás? no lo saqué lo saqué mira cuando ya porque pará porque es complicado para el tanguero porque hay mil tangos bueno la peor de esa es la época de Rivero de las cuarentas puñaladas y la toalla mojada esas son heavy de verdad claro hay una señora que la otra vez me pidió este en fun fun no no me puedo olvidar creo que no sé si era un viernesado dice tomo y obligo el tango tomo y obligo de las mujeres mejor no hay que hablar todos amigos dan muy mal pago entonces se lo recité porque están todos de acuerdo que canta estaba lleno están todos de acuerdo que canta este tango y ahí nomás no la maté y ahí creo que dije y ahí nomás no la no sé rimé a algo viste para no decir eso pero las mujeres te piden a veces mano a mano o tiempos viejos claro lo que pasa que es medir con reglas actuales obras de claro de hace 100 años pero es muy delicado estás en una cornisa a veces porque de verdad son fuertes fuertes claro y hay otro lo que pasa es tan rico la poesía del tango que puedes abordar un montón de de letras y en argentina como está porque imagino que en argentina habrá sido nosotros tuvimos bueno hace poco en realidad el tango tiene como otra vía o por lo menos se lo empuja un poquito más para el turismo y demás da la sensación de que está más presente no hay uno medio más joven también con el club atlético Fernández Fierro y todo eso le dio un empuje fuerte hay muchos hay muchos músicos jóvenes y sí después de la pandemia resurgió otra vez pero estaba medio estaba medio medio caído este ahora hay más tango forexport que tango para los mismos argentinos claro argentinos para afuera claro más llamados de cruceristas claro para pasar tenés uno ahí en el obelisco a 20 metros del obelisco claro la marquesina tango es impresionante pero bueno cobran una plata este y es para los para el turismo claro los argentinos no van no van primero no van porque se hace un repertorio que es muy muy obvio que la media luz caminito muy buenos años queridos sí claro volver siento que abarca tanto el tango hay un montón de letras para poder hacer este y después sí lo mejor de Buenos Aires son los lugares como el café Homero Man sí o los lugares Sanatabar lugares más under que que van balones argentinos a escuchar tango de verdad de verdad cuando viola viste y no es coqueteado Nelson hacer carrera más allá que acá por un tema de oportunidades y mercados mira por suerte por suerte no me fui a a Buenos Aires porque desde el año 81 que arranqué hasta el 90 fui un montón de veces a cantar yo estaba debuté en el Teatro Odión Carlos Bruza en el 81 y empecé en ese mismo momento Café Concer en Canal 5 y vino un productor argentino Leopoldo Díaz Vélez que traía uno de los botijas estos que cantaban en grandes valores y me llevó para allá y fui varias veces a actuar pero vos sabés que no sé por qué pero no y podía o sea me entreveraba después te profesionalizabas y estudiabas y golpes de suerte claro pero en el año 92 cuando termina Grandes Valores del Tango se terminó se terminó todo el tango ahí vino la gran crisis se terminó la pantalla para los muchachos yo lo hablaba con Daniel Daniel Cortés ¿te acuerdas? Daniel Daniel se terminó la pantalla y después ¿qué hacían? ellos salían al exterior salían al interior de Argentina pero al terminarse eso y ahora después no hubo más programas prácticamente hubo algún programa medio satélite que empezó y terminó no como Grandes Valores que duró 30 años y pico y después ahora después de la pandemia otra vez empezaron ¿viste? e inclusive ahora en septiembre voy a actuar acá en el Club Español con Chiqui Pereira con Ricardo Chiqui Pereira cantorazo de esa época ¿no? este pero pero no nunca me quise quedar y vos sabés cuando fui mi primer viaje grande fue en el año 91 a Canadá ah llevaba por ahí uruguayos ¿no? a Toronto sí claro iba para la colonia uruguayo chileno colombiano este y me contrataron como cantante de tango fui en junio recuerdo junio del 91 y en agosto me alcanza una letra una balada un uruguayo que había escrito un balada para mi hijo una balada preciosa para el festival hispano-portugués de la canción concursaba la canción y vos mirá que yo canto tango y dice no te escuché cantar en no sé tele latino sé dónde había cantado este tenés una voz melódica para la balada bueno concursé concursó la canción gané como intérprete y ganó la canción y el gallego Valladares que organizaba y hasta ahora este me dice pero tú tienes que ir a Miami a Miami yo te llevo a Miami te llevo a Miami y te presento a Manuel Alejandro Manuel Alejandro el autor el autor de bueno una máquina una máquina él le digo yo soy cantor de tango le dije pero la plata pero eres un estúpido hombre claro lo que sería la vida y seguí y después bueno tuve suerte tuve la fortuna y tengo de seguir viajando así que no me puedo quejar pero eventos particulares o cumpleaños casamientos te contratan siempre siempre lo que más hay es lo que más tengo sí 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 por suerte y de hecho cuando usted está un solís es como la meca el lugar más cultural importante de Uruguay pero el 4 solís y el 7 tenés un cumpleaños de una veterana de 80 en un barrio acá vas con voy vas con ganas vas muerto por adentro no voy 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 con pistas raras cuando voy a la televisión para no llevar a los músicos viste medio temprano me llevo unas pistas que son pistas mías pistas de los discos no pero llevo un músico un par de músicos sí y hay que elegir guitarra y algo más ¿cómo? en ese formato que vas con guitarra y algo más guitarra y bandoneón o dos violas o piano o piano o piano y bandoneón hay muchas opciones toco con canto con los mejores vean Néstor Vaz Álvaro Gopián Julio Covelli claro es una selección ¿sabes lo que es? hablá de la orquesta del solís que eran dos que son doce y por ahí fuera de la línea dijiste mucho arreglo troilesco mucho arreglo más del domingo de cómo va a ser ¿cómo? está un poco más del show del domingo 4 para dónde va a ir el repertorio contar más de la orquesta va a haber muchos o varios temas de autores uruguayos temas de Soliño Fontaina Collazo mismo de Andrés Tulipano de Mastra de Tito Cabano Tito Cabano puede ser un boliche es un sello y después hay unos tangos voy cantando tangos de acuerdo al texto que voy diciendo yo qué sé te puedo decir el último guapo hay unos tangos que de repente el público no lo conoce así de una pero eran son tangos que grabó la orquesta de Troilo lo grabó Tito Reyes un gran cantor y ahí vamos diciendo los textos y cantando esos temas hay algún vals hay alguna milonga el repertorio es espectacular ¿qué posición tenés vos con respecto al tango y al tango clásico y las modernizaciones y eso porque hoy te escuchaba dándole para adelante a gurises que hacen tango nuevos y yo en tu lugar los odiaría a los bajofondos a las Fernández Fierro en su momento o la gente que mezcla tango con rap o con trapo o con algo por favor ¿ves? yo lo odiaría lo que pasa yo como cantante no tengo no tengo cabida por ejemplo en un bajo fondo me encanta como suena pero es para discotecas es baile vos viste que sacan extraen pedacitos del polaco de Adriana Varela y lo insertan ahí no es no es o sea no cabe en la cabeza que pueda haber un cantor ahí llevando una línea melódica y en cuanto a lo otro las orquestas ahora sobre todo esas orquestas bueno la Fernández Fierro fue una de las de las precursoras de los jóvenes ¿no? tienen otra onda más descontracturado reventado diría yo ¿qué coge? no, no, no tío no, no pero suenan bien suenan bien la Fernández Fierro suena bien suena muy bien mirá que los tangueros tienen fama claro mirá que en los 50 en los 40 en los 50 los tangueros los tomaban pero siempre prolijo como Nelson bien vestido somos todos todos prolijo la mamá y la hermana de Nelson atendían la cantina del ICO 43 sí y mi vieja es amiga de él soy ex alumno de Tottenham le gustan mucho esos datos me dice que sos hichado y vos los simpatizantes del ICO mundial claro sí bueno yo nací en el rincón del cerro allá cerca en la chacra ¿no? ahí donde vive donde vive el Pepe este pero en el año 96 me mudé bueno y tuve otros otros domicilios pero me mudé a Siteo Grande y Millán ahí tira la cancha claro que grande la barra fuerte claro el olivol el tío el cola compartiste el festejo de ascenso ¿no? ¿fueriste a festejar el ascenso el de hace un par de años? no cuando subió en la primera fuera ¿sabés una cosa? ¿sabés una cosa de ese día? bueno quiero decir que conocí el olivol con la cancha vía con la cancha claro aparte como tengo un pasado de carnaval fui con los Adams en el 85 estaba el tablado contra el taco en el fondo ese día vengo de actuar ese día del ascenso vengo a actuar y había un paré paré ahí sobre Millán este y digo ¿bajo o no bajo? porque al otro día tenía que cantar ¿si bajo? como no se me ocurrió lo mismo que hago todo lo contrario pensaste como ya que hubiera sido la decisión ya ahí vivía porque primero viví sin teoría de Millán después me mudé a Millán y Ascenso arriba del británico pero siempre iba al olivol bueno y voy y ahora voy con Gustavo Seyker la cantina exacto Nelson siendo hijo de bandoneonista con cuatro bandoneones en la orquesta ¿qué tanto podés tocar un bandoneón? tocarlo por arriba acariciar pero quisiste entrar en algún momento fuerte sí claro y no hubo caso no no hubo caso no no hubo caso si me hubiera propuesto capaz que sí soy medio 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 vago pero pero es un instrumento difícil súper difícil pero podés tocar algo mínimamente no 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 uno lo ve y realmente dice ¿cómo carajo hacen para tocar esto? y aparte y vos fijate y ponete a pensar agarrás una orquesta una orquesta de Arienzo eran cinco bandoneones y son cinco voces diferentes claro y es tocan gatillan como se dicen vulgarmente gatillan y sale parece un bandoneón solo es brutal yo chapo para la gente no no ¿cómo armás estos cuatro? ¿cómo los encontrás? hace mucho estás con ellos ¿cómo? ¿cómo ensayas? es un infierno claro de eso se encarga Agopián que es el director musical este y bueno los convocó él este pero los conozco a todos por supuesto me he cantado con todos digo acá imagínense en 43 años canté con los que están y los que ya no están claro sí músicos me quedé pensando de fines del 19 ponele hasta hoy historia del tango si te dan tiempo volver al futuro te dijeran la noche que quieras en la época que quieras en el lugar que quieras para ir a cantar tango ¿cuál elegirías? ah la época cuando cuando arranqué esa época la tuya misma no más atrás no no irías a los 40 a la edad de oro elegí la que quieras elegí la que quieras me hubiera gustado sí me hubiera gustado me hubiera gustado pero era difícil cantar ahí cantaban todo bien claro ahora este por suerte somos pocos este pero yo ¿sabés? volviendo a lo que estábamos hablando hoy digo yo veo que hago cosas que no son ni mejores ni peores pero esto esto de hacer este formato de poder expresarte los cantores siempre se paraban un micrófono cantaban y se iban esto tiene algo más y me encanta ¿viste? me encanta y no todo bueno en la Argentina hay gente que lo hace este lo hacía lo hace Navie Guillermo Fernández este y esa forma de actuar o sea poder hablar y poder cantar pero en esa época la década de 40 la mejor década del tango de la historia y todos escuchás cantores y orquestas que no conocés tocaban bien y cantaban bien Nelson le cantó a mi abuela en su cumple de 90 un grande un abrazo del sobrino de los balditos dice acá un loco muchas gracias Nelson Víctor Hugo tiene un programa o tenía al menos el polaco Gardel ¿el polaco Gardel? y el polaco inventó una forma de cantar ay se me cayó un vidrio de nueve invierta un poco 200 pesos de varios jure es raro que se le hayan roto después de 15 años una forma totalmente diferente de cantar este porque cuando le empezó a flaquear la voz le encontró la vuelta igual fue un gran decidor siempre pero con un caño la voz que tenía el polaco muy poca gente sabe piensan que el polaco es lo último que escucharon el polaco tenía un caño la voz hay que escuchar la primera época de Troilo y cuando arrancó con Salgan la mesa chica entonces que sería el polaco Gardel Julio Sosa entra en Olimpo Julio Sosa si si ese trigo el mundo Rivero no juega ahí el mundo si me olvido un montón de gente el mundo claro y Rubén Juárez que lástima que lleva el tiempo tuve la fortuna la fortuna de cantar de cantar con él dos o tres veces este acá en acá en Montevideo claro muy 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 poco volvedor viste porque te quedabas con jugar este quedaba una zapada era tremenda venía lo mejor que época de mierda venía lo mejor después porque agarraba la viola me acuerdo en el Euskal Herria en San José agarraba la viola este y después agarraba anduñón cantaba estaba lágrima arriba en esa oportunidad Nancy Evita Daniel ahí corté yo que época esa que delicia bueno para revivir todo esto el 4 de agosto 20 horas en el Teatro Solís entradas que se consiguen en Ticantel verdad Ticantel y boletería del teatro ahí va queda poco atención que se agota para ver buenas noches Montevideo con el gran Nelson Pino agradeciendo tu visita Nelson querido el placer de siempre el placer es mío de estar aquí de verdad de verdad muchísimas gracias y nosotros nos vamos nos vamos nos vamos hasta la próxima de mi parte una diarrea de felicidad muchas gracias hago mía tus palabras desde hace 20 años